Hola y bienvenidos una vez más a esta su clase de inglés. Hello, welcome back to this English Time for You. Yo soy Fabiola Valleumaña, maestra de inglés del Instituto Gubernamental San Marcos en San Marcos, Ocotepeque. Área de Comunicación, Campo de Conocimiento, Inglés. Special Order es nuestro tema para el día de hoy, Orden Espacial, grado noveno, miércoles 21 de octubre del 2020. Las expectativas de logros son conocer el uso y la estructura gramatical de Special Order y los contenidos son oraciones utilizando Special Order. Este tipo de organización toma al lector de un lugar a otro, así como si el lector estuviese viendo algo. Es muy descriptivo. Si ustedes ven en la pantalla y dice It is a method of organization in writing where details are described in the order of their physical location. Es un método de organización que he escrito en el cual los detalles son descritos en el orden que aparecen físicamente. Por ejemplo, Yo no podía creerlo cuando finalmente salimos del lugar para ocultarnos de la tormenta. Donde antes estaba la granja solo había unos pocos pedazos o trazos de paja. El camino que nos llevaba a nuestra casa estaba lleno de ramas. La casa, el techo completo se había ido. La pared norte se cayó y nosotros podríamos ver dentro de la casa. Well, what was left a bit. O lo que había quedado de ella. Tears rolled down my cheeks as I noticed the most of our belongings had been sucked up into the great vacuum and scattered across the countryside. Las lágrimas me recorrían las mejillas mientras yo notaba que la mayoría de nuestras pertenencias habían sido tiradas alrededor de todo el patio. We heard a loud cracking and moaning as the best wall, west wall, gave way and collapsed, sending a wave of dust. Escuchamos un sonido mientras que la pared, oeste, se caía y colapsaba enviando bastantes polvo alrededor. And yet, there in the middle of the front yard was Mother's Price Rose Busch. Pero alrededor o en el medio del patio de enfrente estaban las rosales de nuestra, de mi mamá. It swayed in the breeze as if nothing had happened. Se movían con la brisa como que si nada hubiese pasado. Seeing it made me realize how lucky we were to be alive. Viéndolos me daba cuenta de los afortunados que éramos de estar vivos. We stood there in dismay, our arms locked around one another. Ahí nos estuvimos, nuestros brazos juntos con todos. Tenemos ahí otro ejemplo de orden espacial en el donde nosotros describimos físicamente cada una de las cosas. Have you ever wondered what the inside of a volcano looks like? ¿Te has preguntado cómo luce el interior de un volcano? Deep underground is magma, a magma chamber. Muy en el fondo hay una habitación de magma. The magma chamber is under the bedrock of the earth's crust. La habitación de magma está bajo la cama de rocas de la tierra. The conduit or pipe runs from the magma chamber to the top of the volcano. El conductor o la pipa va a través o corre a través de la habitación de magma hacia la parte superior del volcán. The conduit connects the magma chamber to the surface. El conductor o la pipa conecta la habitación de magma a la superficie. Most volcanoes also have a crater at the top. La mayoría de los volcanos tienen un crater o un hoyo en la parte superior. Volcanoes are quite a sight. And you can enjoy this sight all over the universe. Los volcanes son algo interesante de ver. Y tú puedes disfrutar estas vistas acros o alrededor del universo. Por eso, volcanoes are found on planets other than Earth like the Olympus Mons on Mars. Los volcanos o los volcanes se encuentran no solo en el planeta Tierra, sino que también en Marte como ser el Olympus Mons. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Para verificar lo aprendido, van a traducir ustedes la última lectura acerca de los volcanes en su cuaderno al español. Como ustedes saben, nosotros los queremos estudiando en casa, tomando todas las medidas de bioseguridad posible. Así que, stay home, stay safe. See you next week. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.